En primer lugar, me gustaría solicitarle a vida cuenta de la distancia de seguridad y demás que hay, el poder realizar esta primera intervención sin las mascarillas, al ser larga, costarme respirar con ella puesta, si no hay ningún problema. Pues gracias, buenos días a todos y muchas gracias, señora presidenta. Señorías, comparezco a petición propia ante esta comisión parlamentaria para exponer, una vez concluido el segundo año de la presente legislatura, el informe de gestión del trabajo desarrollado, así como el grado de cumplimiento de los objetivos comprometidos por la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades para esta décima legislatura. Como recordarán, el 6 de septiembre de 2019 expuse en esta misma comisión el programa de legislatura del departamento que dirijo, un programa orientado hacia las prioridades establecidas por el presidente Alfonso Fernández Mañueco en su programa de gobierno y que detalló en su discurso de investidura. Corresponde ahora, en el ecuador de la legislatura, tal y como señala la ley, rendir cuentas ante los grupos y ante sus señorías de la gestión desarrollada. Este acto constituye, además, un ejercicio de transparencia para dar a conocer a los ciudadanos de Castilla y León un informe completo, objetivo y veraz del trabajo desempeñado por este Gobierno hasta el momento, así como la previsión de ejecución durante los próximos meses. En este sentido, quiero recordarles que lo que llevamos de legislatura he respondido en persona a 35 preguntas orales y 15 interpelaciones en las 29 sesiones de control plenarias celebradas hasta el momento, habiendo presentado en el Pleno dos proyectos de ley, el de la renta garantizada de ciudadanía y el del tercer sector social. Un decreto ley de adopción de medidas extraordinarias frente a la COVID-19 y he comparecido en esta comisión en cuatro ocasiones para informar a sus señorías sobre los diversos asuntos que me han planteado. Antes de entrar a detallar la gestión desarrollada durante estos dos años, quiero recordar que en buena parte de este periodo nos hemos tenido que enfrentar a una compleja situación social y económica derivada de la pandemia causada por la COVID-19. Desde aquí, en primer lugar, deseo expresar mi profundo pesar y trasladar mis condolencias por todas las personas que han fallecido a causa de la pandemia. También quiero agradecer la entrega, la dedicación y el compromiso de miles de profesionales que han dado lo mejor de sí mismos para proteger la salud de los demás y prestar la adecuada atención que requerían los afectados. La situación derivada de la crisis sanitaria ha obligado a centrar gran parte de nuestros esfuerzos en detener su avance y paliar, en la medida de lo posible, sus efectos. Estos efectos que han afectado en mayor medida y con más intensidad a las personas más vulnerables. Por ello, desde que comenzó esta crisis, el Gobierno de Castilla y León se ha centrado en atender las necesidades urgentes a medida que éstas aparecían, en priorizar la respuesta ante las situaciones de emergencia social y en adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la salud, la seguridad y el bienestar de las personas más vulnerables. Como ya he indicado, esta respuesta solo ha sido posible gracias a la constancia, el esfuerzo y la entrega de muchas personas, sintiéndome especialmente agradecida por el esfuerzo demostrado por los profesionales de la Gerencia de Servicios Sociales, los profesionales de esta consejería. Estas circunstancias han derivado en la asunción de nuevos compromisos no previstos al inicio de la legislatura y en la demora en la ejecución de otros, que serán retomados una vez superada la pandemia y que esperemos poder llevar a cabo antes de que culmine la legislatura. En un balance general y a pesar de las dificultades derivadas de la pandemia, la puesta en marcha y el cumplimiento de compromisos ha sido muy satisfactorio, ya que el 83%, es decir, 77 de los 94 compromisos adquiridos al inicio de legislatura, ya se han ejecutado, bien en su totalidad o bien como ejecución continua. De los 18 compromisos de esta consejería recogidos en el pacto de gobierno con Ciudadanos, 15 de ellos ya se han ejecutado totalmente o se están ejecutando de forma continuada, lo que representa un 83,3% del total. Cabe destacar que para ello se ha realizado un importante esfuerzo presupuestario. 960 millones de euros en el presupuesto del año 2020 y 1.081,39 millones de euros en el presupuesto del año 2021, lo que supone un incremento del 12,59% respecto a los presupuestos al inicio de legislatura, que eran los del año 2018. Es, de hecho, el mayor presupuesto de la historia de esta consejería y supone más de 2.000 millones de euros durante los dos años de legislatura. Asimismo, quiero destacar que durante este año hemos aumentado significativamente los gastos de personal, un 13,36% respecto a la anterior legislatura, lo que supone 27 millones de euros más, hasta alcanzar los 229,14 millones de euros. Este incremento supone no solo dar continuidad a la cobertura de las necesidades de personal generadas por la COVID-19, sino también reforzar la dotación de personal de nuestros centros residenciales y la destinada a la inspección y el control de los mismos. Desarrollaré mi comparecencia en dos partes. La primera de ellas pretende dar una visión global del trabajo que se ha desarrollado en estos dos años de legislatura, teniendo en cuenta los indicadores de gestión y los procesos de colaboración y diálogo con las entidades locales, los representantes del diálogo social o las entidades del tercer sector. En esta primera parte detallaré las actuaciones más relevantes que se han llevado a cabo en la lucha contra la pandemia, los compromisos adquiridos que ya se han cumplido y los que faltan por culminar en lo que queda de legislatura. La segunda parte de esta comparecencia entra a desarrollar con más detalle las actuaciones y los programas que se han puesto en marcha en lo que han sido y son los tres grandes ejes de actuación de esta consejería. La atención a las personas dependientes y con discapacidad. En esta materia, la principal actuación está siendo la implantación del nuevo modelo de atención a la dependencia 5.0, que se ha desarrollado con el objetivo de prestar una atención de calidad centrada en la persona y apoyada en la innovación. Se trata de un modelo basado en las nuevas tecnologías puestas a disposición de las necesidades de cada persona en un momento determinado. Un modelo que ha sido pensado especialmente para las personas que viven en el mundo rural. La atención a las familias de Castilla y León, con especial consideración hacia las más vulnerables, es el segundo de los ejes de trabajo, actuaciones desarrolladas que giran en torno al Plan Familias, aprobado este año y que recoge un amplio abanico de medidas y acciones para promover la conciliación, fomentar la corresponsabilidad y la protección de todas las familias. Y el último de los ejes de trabajo es la apuesta por la igualdad de oportunidades y la lucha contra la violencia de género. Trabajo que estamos desarrollando a través de la creación de nuevas redes de atención y protección y de la apuesta por el empleo y la consolidación de los servicios y prestaciones. Con la venia de sus señorías, procedo a desarrollar la primera parte de mi comparecencia, en la cual quiero sintetizar el trabajo realizado durante estos dos años, remitiéndome para ello a los principales indicadores de la gestión realizada que describen el esfuerzo y el grado de cobertura alcanzado. A fecha de hoy, contamos con 106.280 personas dependientes atendidas en Castilla y León, 2.708 más que al inicio de la legislatura, y se han otorgado 142.998 prestaciones de dependencia, 4.815 más que en julio de 2019. Estos datos sitúan a Castilla y León como la primera comunidad autónoma en alcanzar la plena atención, el 99,9% de cobertura, 53.987 plazas en centros residenciales y centros de día para personas mayores, 441 más que al inicio de legislatura, lo que supone una cobertura de plazas residenciales del 7,86%, la más elevada de todo el país, 17.574 plazas en centros residenciales y en centros de día para personas con discapacidad, 804 más que hace dos años. De hecho, Castilla y León cuenta con la mejor ratio de plazas residenciales y centros de día o ocupacionales para personas con discapacidad de España, 37.624 usuarios disponen de la teleasistencia, lo que supone un 6,7% más que al inicio de la legislatura y con tendencia continua al alza. Tenemos en Castilla y León 37.322 usuarios de la ayuda a domicilio, 4.509 usuarios más que al inicio de la legislatura y se prestan 372.774 horas más que hace dos años. 3.805 usuarios se han beneficiado de los itinerarios personalizados de empleo para personas con discapacidad en 2020, 660 personas más que al inicio de la legislatura. Se han suscrito 1.326 contratos, un 32% más que al inicio de la legislatura. A ellos habría que sumar los itinerarios para el empleo destinados a personas en situación de exclusión social, con 12.275 beneficiarios en 2019 y 15.449 en 2020. 384.000 personas han sido atendidas por la red de protección a las familias. Había 175.000 al inicio de la legislatura. Este incremento es debido, en buena medida, al aumento de las familias atendidas en el reparto de alimentos, ya sea ordinario o urgente, que en 2020 alcanzaron los 114.464 atendidos, frente a los 23.178 de inicio de legislatura. Es decir, la atención de los servicios de repartos de alimentos se ha incrementado en un 400%. Pero también se atendieron a 44.803 familias con ayudas de emergencia, incrementándose un 77,5% respecto al año anterior y a 1.181 familias desde el Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio en estos dos años. Se ha apostado por la conciliación, con más de 27.000 participantes en el programa Conciliamos desde el año 2019, 9.067 menores atendidos en 2020 en el Sistema de Atención y Protección a la Infancia, frente a los 8.708 del inicio de legislatura. 3.804 plazas del programa Crecemos, 109 más que al inicio de la legislatura. 5.186 personas han sido atendidas en los programas del modelo Violencia Cero, un 86% más que al inicio de la legislatura, cobrando especial relevancia la atención psicológica que el año pasado prestó apoyo a 564 mujeres víctimas de violencia de género. Casi 23.000 personas drogodependientes han contado con los diferentes recursos de la red de asistencia de Castilla y León en los años 2019 y 2020. Este incremento de beneficiarios de las distintas prestaciones y servicios no expresa el crecimiento de problemas sociales, sino el aumento de la cobertura y la ampliación de los criterios para acceder a estos. Tenemos más personas usuarias de los servicios sociales porque hemos trabajado y seguimos haciéndolo para llegar a más personas y para ampliar el grado de necesidades a las que se da respuesta. Estos niveles de cobertura se fundamentan en el cumplimiento de nuestros compromisos en materia normativa y legislativa que nos permiten desarrollar las acciones necesarias para proteger y prestar servicios a las personas de Castilla y León. En este sentido, durante estos dos años hemos procedido a la aprobación de la Ley del Tercer Sector Social en Castilla y León, la aprobación de la Ley 2.2020, de 24 de noviembre, que modifica la normativa reguladora de la renta garantizada de ciudadanía para compatibilizar su percepción con el ingreso mínimo vital y evitar así que ningún castellano y leonés cobrase menos con la prestación estatal que con la prestación autonómica. En este Gobierno, del presidente Mañueco, es el que con sus fondos autónomos asume ese coste para compensar económicamente a los beneficiarios. La aprobación del Decreto Ley 5.2020, de 18 de junio, por el que se regulan las medidas extraordinarias que deben adoptarse en la atención social en los centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad en Castilla y León, para garantizar la protección de usuarios y profesionales ante situaciones excepcionales de salud pública declaradas oficialmente. La aprobación del Decreto Ley 9.2020, de 10 de septiembre, por el que se adoptan medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias para la atención domiciliaria de menores, personas dependientes o con discapacidad que deben guardar confinamiento domiciliario a causa de la pandemia. La aprobación de un nuevo decreto que elimina los límites de edad para los huérfanos de víctimas de violencia de género, de manera que puedan acceder gratuitamente a la universidad. La aprobación del Decreto 1.2021, de 14 de enero, por el que se regula la acción de protección de los menores de edad en situación de riesgo o desamparo y los procedimientos para la adopción y ejecución de las medidas y actuaciones necesarias para llevarlas a cabo. La aprobación del Decreto 7.2020, de 16 de julio, por el que se modifica el Decreto 117.2003, de 9 de octubre, por el que se regulan las líneas de promoción juvenil en Castilla y León, actualizando varias titulaciones de formación juvenil para adaptarlas al escenario europeo, como son las de monitor, coordinador de tiempo libre e informador juvenil. La elaboración del proyecto de ley de garantías de atención a las personas con discapacidad a lo largo de su vida, cuya tramitación se encuentra ya muy avanzada en los trámites de los informes necesarios. Esta será la primera norma de este tipo que se elabora tras la modificación del Código Civil respecto a los apoyos y el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. La elaboración del proyecto de ley de igualdad social de la diversidad sexual y de género y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, que actualmente se encuentra en el trámite de informe por el Consejo Consultivo. La elaboración del proyecto de ley de atención residencial, que se encuentra en trámite de los informes preceptivos. La elaboración del proyecto de ley de atención integral a las víctimas de violencia de género, que se encuentra actualmente en el trámite de exposición en gobierno abierto. La elaboración del decreto por el que se regula el reconocimiento de la condición de familia monoparental en la comunidad de Castilla y León, que también se encuentra en tramitación. Este título permitirá a las familias monoparentales justificar su condición y abrirá la puerta a que las diferentes Administraciones puedan ampliar su catálogo de apoyos. Por último, aunque se trató de una proposición de ley, se ha aprobado la Ley 3.2020, de 14 de diciembre, de modificación de la Ley 16.2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León para el desarrollo de la teleasistencia avanzada en la comunidad. Acciones que señalaba antes, muchas de las cuales se han desarrollado desde el refuerzo de la colaboración con las entidades locales como pieza clave de nuestro sistema de servicios sociales y de la apuesta por el medio rural. Creemos en el valor de la colaboración y la coordinación para ofrecer una atención eficaz a todas las personas y en todo el territorio. Por eso, me comprometí a la mejora del acuerdo marco que con una duración de cuatro años permitiría garantizar la estabilidad y calidad de los servicios en toda la comunidad. Este compromiso se cumplió en diciembre de 2019, a los tres meses de su anuncio, con la aprobación por el Consejo de Gobierno del nuevo acuerdo marco 2020-2023, dotado con una inversión de 448 millones de euros, 112 millones anuales, destinados a financiar a las corporaciones locales para la prestación de los servicios sociales. Un acuerdo marco que ha sido objeto de ampliación y mejoras sucesivas por diversas vías durante estos dos años. En abril de 2020 se aprobó una primera adenda que supuso aumentar en 10,8 millones la financiación a las entidades locales. Estos fondos se destinaron a intensificar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para asegurar los cuidados y la seguridad de personas mayores con discapacidad o en situación de dependencia, atender las necesidades básicas de las familias y garantizar la alimentación de menores afectados por el cierre de centros escolares durante la pandemia. El 30 de julio de 2020, la Junta autorizó un segundo fondo extraordinario de 20 millones de euros para continuar ayudando a las entidades locales a costear los gastos generados por la pandemia en los centros residenciales, hacer frente a las ayudas a las familias menores y víctimas de violencia de género, así como a los gastos necesarios para garantizar la alimentación infantil y cubrir las necesidades básicas de las personas sin hogar. El 19 de noviembre de 2020 se aprobó una nueva subvención de 3 millones de euros a las corporaciones locales, dirigida a garantizar el apoyo a las personas y familias para la atención domiciliaria de menores, personas dependientes o con discapacidad que tuvieran que guardar confinamiento domiciliario durante el curso escolar 2021 y que debido a la baja demanda de la misma, como consecuencia del buen funcionamiento del curso escolar, se ha cambiado el objeto, de manera que las corporaciones locales puedan hacer frente a las ayudas de emergencia o gastos de personal que se habían visto incrementados durante los peores meses de la pandemia. Asimismo, a finales de julio de este año se ha incrementado nuevamente este acuerdo marco, con 67,4 millones más para las anualidades de 2021, 2022 y 2023 y esta es la línea en la que vamos a seguir trabajando, incrementando el acuerdo marco mediante sucesivas adendas. En definitiva, un compromiso hecho realidad que pone de manifiesto la voluntad política de este Gobierno a la hora de apoyar a las entidades locales, a las que consideramos esenciales para la mejora, el refuerzo y la modernización de los servicios sociales que prestan. Y esto se traduce en las siguientes realidades. 549,21 millones de euros para los servicios sociales de las corporaciones locales. Supone una media anual de 137,2 millones de euros al año, mientras que en el acuerdo marco anterior era de 110,6, lo que representa un 24,5% de incremento, de los cuales 226,27 millones se han destinado a la atención a las personas dependientes y 71,2 millones a la protección a las familias. Se ha registrado un incremento de más del 9% del personal respecto al inicio de legislatura, 1.354 profesionales que prestan su labor en los 190 CEAS existentes en nuestra comunidad. Y esta colaboración ha estado presente en el reparto a las entidades locales de los fondos europeos que han sido asignados por el Ministerio de Derechos Sociales a esta comunidad. Desde la Consejería hemos destinado 30,14 millones de euros a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales para impulsar los proyectos de modernización e innovación en el campo de los servicios sociales que desarrollan las propias entidades dentro de los distintos ejes y dentro del marco que nos estableció el Ministerio. Quiero recordar que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades elevó al 20% el porcentaje de participación de las corporaciones locales en el reparto de estos fondos. Desde un primer momento hemos desarrollado un trabajo intenso con dichas entidades para definir y elaborar aquellos proyectos que iban a ejecutar y que se recogerían en el documento que desde la Consejería hemos remitido al Ministerio. Para formalizar esta colaboración y apoyo se están suscribiendo ya los correspondientes convenios con las corporaciones locales y el pasado 9 de septiembre el Consejo de Gobierno aprobó las cuantías definitivas que corresponden a cada corporación para la ejecución de los proyectos presentados con cargo a los fondos europeos proyectos que por su extensión no detallaré en esta comparecencia pero que pueden consultarlos en la página web de la Junta de Castilla y León. Señoría hace dos años me comprometí en la comparecencia que realicé ante esta comisión a reforzar el diálogo con sindicatos organizaciones asociaciones y entidades del tercer sector social de nuestra comunidad y ello porque entendía entonces y entiendo ahora que el diálogo y la colaboración son factores clave cuando hablamos de la protección y la atención a las personas. Tras dos años puedo informar a esta comisión no sólo del cumplimiento de este compromiso sino además del diálogo que ha sido una de las señas inequívocas de la gestión de esta consejería. Los acuerdos alcanzados con el diálogo social son una buena muestra de ello. El acuerdo de 3 de febrero de 2020 aprobó el Plan Anual de Políticas de Empleo de Castilla y León con el compromiso de actualizar la ley contra la violencia de género de Castilla y León así como del desarrollo reglamentario y mejora de los programas dirigidos a las víctimas. A este respecto cabe señalar que el pasado 3 de septiembre se ha publicado en el portal del Gobierno Abierto el texto de este proyecto de ley fruto del trabajo y del acuerdo con la mesa del diálogo social constituida tal fin a cuyos integrantes quiero agradecer desde aquí el esfuerzo que han realizado durante muchos meses. Al texto se han incorporado también las aportaciones de las entidades y de los profesionales que trabajan con las mujeres víctimas de violencia de género. El acuerdo de 2 de junio de 2021 en materia de atención a las personas en situación de dependencia en el mismo la Junta de Castilla y León se comprometió a financiar con 35 millones de euros en este año 2021 las mejoras en las prestaciones de dependencia incluidas en este acuerdo y con 15 millones de euros las inversiones en centros residenciales de personas mayores 6 con cargo a los fondos europeos y 9 millones con cargo a la financiación propia de la Consejería de Familia alcanzando el compromiso de un total de 50 millones de euros para el año 2021 y para los ejercicios 2022 y 2023 un incremento mínimo neto de 30 millones en cada uno de estos años con respecto al anterior el plan de igualdad de género con responsabilidad y juventud en el empleo 2021 2024 firmado en el seno del diálogo social e integrado en la tercera estrategia integrada de empleo formación profesional prevención de riesgos laborales e igualdad de género con responsabilidad y juventud en el de empleo 2021 2024 es el último de los acuerdos firmados en el seno del diálogo social este plan recoge un amplio conjunto de medidas que asumen como objetivo el incremento de los niveles de empleo de las mujeres así como de las personas jóvenes para la mejora de sus condiciones laborales y también apoyo diálogo constante y colaboración con las entidades del tercer sector social de Castilla y León para lo que hemos aprobado el pasado 7 de septiembre tal como comprometimos al inicio de la legislatura el proyecto de ley del tercer sector social una ley necesaria y demandada por el sector que establece con el máximo rango normativo un marco jurídico común para el conjunto de entidades que integran el sector social en nuestra comunidad de hecho son 3.300 las entidades sociales que prestan 6.851 servicios y que tienen presencia en más de 1.100 localidades un marco acorde con la realidad actual que define sus características y especificidades que dota a estas entidades de una consideración jurídica singular como colaboradoras de la administración y que apoya también su sostenibilidad económica asimismo la ley va a adaptar el voluntariado a la realidad social de Castilla y León configurando un voluntariado abierto seguro y moderno es importante señalar que más del 80% de las entidades de voluntariado pertenecen al tercer sector social de ahí la importancia de haber tramitado esta norma de manera conjunta en noviembre de 2019 se constituyó la sección de colaboración con el tercer sector del consejo de servicios sociales de Castilla y León para mantener reforzar y mejorar el diálogo abierto con estas entidades y seguir contando con sus opiniones con el objetivo de orientar las políticas sociales están integradas en este órgano además de la consejería de familia igualdad de oportunidades las consejerías de educación sanidad fomento y medio ambiente y empleo e industria y en representación del tercer sector Cruz Roja Cáritas EAPN CERMI POICIL la federación de jubilados y pensionistas AFA FEMUR y FEDEMUR además el 14 de diciembre de 2020 se constituyó la plataforma del tercer sector social compuesta por Cáritas CERMI Cruz Roja EAPN y la ONCE para optimizar los recursos de atención a las personas más vulnerables como he dicho siempre estas entidades constituyen uno de los pilares básicos sobre el que se asientan los servicios sociales de Castilla y León y de ahí el apoyo financiero de 96,3 millones de euros que reciben procedentes de esta consejería a los que se suman los recursos procedentes de otras áreas de este Gobierno para el sostenimiento de sus servicios y sus recursos financiación y colaboración que se ha ido incrementando desde el inicio de la legislatura especialmente en el año 2020 y como no podía ser de otra manera el tercer sector también ha participado desde el primer momento desde el mes de febrero al igual que lo han hecho las entidades locales de la gestión de los fondos europeos consignados para el ámbito social Castilla y León es la única comunidad autónoma que ha reservado una partida de estos recursos del 10% 15,7 millones de euros de los 50,74 millones asignados a Castilla y León por el Ministerio de Derechos Sociales para la ejecución de 48 proyectos que estas mismas entidades nos han remitido con el fin de incorporarlo también a los proyectos enviados para su aprobación por parte de las entidades europeas las autoridades europeas con esta colaboración queremos reconocer la experiencia y la labor de estas entidades en el área social y hacer que participen activamente en el proceso de modernización de nuestros servicios sociales como señalaba al principio de esta intervención desde el inicio del año 2020 nuestra prioridad ha sido luchar contra la pandemia aunque desde la consejería ya se ha puesto ante esta comisión todas y cada una de las actuaciones que se han desarrollado tanto por mi parte como por parte del resto del equipo directivo y en más de una ocasión sí considero que en esta comparecencia la gestión de la crisis sanitaria merece un apartado específico dada su trascendencia e importancia por resumir alguna de las actuaciones más relevantes que hemos realizado a lo largo de gran parte de esta legislatura desde marzo del 2020 podemos decir que se realizaron y seguimos realizando un gran esfuerzo en todos los ámbitos para paliar los efectos de la pandemia especialmente en el ámbito residencial en Castilla y León hay 1.214 centros residenciales y viviendas tuteladas donde residen en la actualidad 43.140 personas mayores personas dependientes y personas con discapacidad desde finales de febrero días antes de la declaración del estado de alarma se realizaron medidas de información y prevención a todos los centros el 11 de marzo se adoptaron las primeras medidas sobre restricciones en las visitas en las residencias de personas mayores medidas que se endurecerían el día 13 y que conllevarían además al cierre de los centros de día de mayores de personas con discapacidad centros de menores las residencias juveniles y los puntos de encuentro familiar así como la suspensión de los programas de conciliación los itinerarios personalizados de inserción social medidas que se adoptaron un día antes al 14 de marzo cuando se decretó el estado de alarma desde esa fecha les aseguro que el esfuerzo realizado en la lucha contra la pandemia ha sido inmenso y continuado por parte de todos los profesionales que trabajan en los servicios sociales se han elaborado 42 protocolos que han estado en permanente actualización se han realizado más de 26.800 seguimientos tanto con visitas de técnicos como seguimientos telefónicos y seguimientos también de los profesionales para atender las principales necesidades asimismo quiero destacar la importancia de la puesta en marcha de un programa de información y seguimiento específico para conocer la situación de las residencias que se ha ido actualizando y que ha proporcionado información vital para poder tomar decisiones respecto a la pandemia en muy pocos días se puso de manifiesto la necesidad de contratar a más personal de hecho a pesar de las dificultades se adoptaron medidas excepcionales para la contratación o reincorporación de personal y durante 2020 se pudieron realizar casi 1.500 contratos de refuerzo y 1.119 de sustitución en centros de personas mayores y personas con discapacidad de la gerencia de servicios sociales asimismo se llevaron a cabo tareas de asesoramiento constitución de bolsas de empleo formación y reducción de trámites para la contratación de personal en los centros residenciales privados otro de los grandes problemas a los que hicimos frente fue la disponibilidad de los equipos de protección para usuarios y empleados durante los primeros días desde el estado de alarma solo se pudo contar con los stocks que había en cada uno de los centros o residencias recordemos que hasta el 22 de marzo no llegaron los primeros equipos que fueron adquiridos por la junta de Castilla y León y que fueron 22,7 millones de unidades de este tipo de material los que se han adquirido y los que se han repartido en los centros dependientes de la gerencia de servicios sociales y también en los centros privados para estos además se aprobó la concesión de subvenciones destinadas a mejorar la protección de trabajadores y usuarios de los centros de atención social de personas mayores y de personas con discapacidad en Castilla y León estas solicitudes se resolvieron en el último cuatrimestre de 2020 el importe concedido fue 615.876 euros las entidades de atención a personas mayores subvencionadas fueron 94 y 306 las entidades de personas con discapacidad en junio de 2020 se aprueba el decreto ley 5.2020 de medidas extraordinarias que deben adoptarse en los centros residenciales para garantizar la protección de usuarios y profesionales ante situaciones excepcionales de salud con esta norma se obliga a los centros a la provisión de EPIS a contar con un plan de contingencia y a informar sobre la situación de los usuarios de servicios residenciales entre otros aspectos la transformación de los centros residenciales a estas nuevas exigencias ha tenido que hacerse de una manera muy rápida y algunas de ellas fueron especialmente complejas lo que supuso que todos los gestores tuvieran que aprender y adaptarse a la nueva situación en muy poco tiempo sin duda un papel crucial en esta transformación fueron las medidas de comprobación y control realizadas en los centros residenciales cuya principal labor fue la de ayudar informar inspeccionar y corregir en su caso desde el inicio de la pandemia se han realizado casi 2.900 inspecciones y comprobaciones para ello contamos con 91 personas dedicadas a estas actuaciones lo que supone un considerable incremento de la dotación de personal en este ámbito este esfuerzo ha supuesto que en Castilla y León existiera una media de 17 residencias por cada trabajador de inspección una media que según una investigación publicada recientemente por el diario El País se encuentra muy por encima de la de otras comunidades Asturias 39 residencias por cada uno de los inspectores Extremadura 32 o Aragón 25 con un número infinitamente inferior a las residencias a los centros residenciales que hay en Castilla y León lo que conllevó una media de inspecciones en 2020 de 2,2 por residencia también muy superior a la de otras comunidades autónomas en Extremadura la media de inspecciones por residencia fue de 0,1 en Aragón de 0,7 la comunidad valenciana 0,5 en Asturias 1,6 y en Castilla y La Mancha 1,7 estas actuaciones se reforzaron durante las siguientes olas con mayores medidas preventivas en noviembre de 2020 se analizaron a partir de noviembre de 2020 se analizaron 7.473 muestras de aguas residuales de los centros residenciales para la detección precoz del virus se han repartido en este primer año desde el inicio de la pandemia 75.000 test serológicos y 390.000 test de antígenos para realizar privados periódicos en los centros pero sin lugar a duda es el éxito en el proceso de vacunación de todos los centros residenciales de Castilla y León el que marcó el punto de inflexión y el que permitió el levantamiento de muchas restricciones en el mes de abril el 97,4% de los usuarios de residencias para personas mayores y personas con discapacidad ya se encontraban vacunados y el 89,5% de los trabajadores de dichos centros como consecuencia del nivel de vacunación alcanzado a partir del mes de abril pudieron reanudarse los ingresos en los centros residenciales y las restricciones en la movilidad y en las visitas se suavizaron no cabe duda de que las vacunas son la mejor solución que existe ya que además en el caso de las personas que viven en las residencias se trata de personas muy mayores personas muy vulnerables y personas que presentan muchas patologías por ello entiendo que es necesario la administración de una tercera dosis a la mayor brevedad posible una decisión que evidentemente dependerá de la estrategia nacional de vacunación que establezca el ministerio de sanidad y de la ponencia de vacunas constituida tal efecto actualmente la situación en las residencias de mayores de castilla y león está controlada y en claro descenso en cuanto al número de casos una situación que nada tiene que ver con las olas anteriores a pesar de la gran incidencia que se ha registrado en la población general en esta quinta ola según los últimos datos publicados el índice de contagios a lo largo de todo este verano de esta quinta ola ha sido del 2,5% de la población residente la mayor parte de ellos han sido leves o asintomáticos habiendo fallecido un 0,18% de los residentes quiero recordar que cuando sanidad declara un brote y cuando hablamos de brote nos referimos a una persona afectada bien sea residente o bien sea trabajador cada centro activa los protocolos de contingencia correspondientes en este sentido indicar que se actualiza de manera continuada y en función de la situación epidemiológica la guía de actuaciones a desarrollar en las residencias la última actualización 19 de agosto se efectúan pruebas pedidas a los residentes y al personal que regresan de vacaciones así como a las nuevas incorporaciones aún así es importante señalar que hay medidas que no hemos podido adoptar por ejemplo la vacunación forzosa del personal que trabaja en estos centros por eso la aprobación de una ley de pandemias a nivel nacional permitiría que las comunidades autónomas contáramos con un marco legal adecuado para seguir actuando en la dirección correcta pero los centros residenciales no han sido los únicos afectados durante la pandemia y ha sido necesario realizar un gran esfuerzo a todos los niveles en primer lugar fue necesario llevar a cabo el refuerzo de la red de protección a las familias vulnerables y para ello en abril de 2020 aprobamos una subvención de 1,2 millones de euros a Cruz Roja Española en Castilla y León con el objetivo de atender situaciones sociales originadas como consecuencia de las medidas tomadas para hacer frente a la pandemia de la misma manera se incrementó un 20% la subvención a los bancos de alimentos hasta los 190.000 euros fue necesario como señalé anteriormente la modificación de la normativa de la renta garantizada de ciudadanía para hacerla compatible con el ingreso mínimo vital y hasta alcanzar el mismo importe que los beneficiarios de esta nueva prestación percibían con la renta ya que un tercio de ellos al pasar al ingreso mínimo vital cobraban menos mientras se aprobó esta modificación se tramitaron subvenciones directas complementarias para aquellas personas que se veían perjudicadas al pasar de la renta garantizada de ciudadanía al ingreso mínimo vital pusimos en marcha el programa de apoyo en Navidad a las personas más vulnerables aquellas que se encontrasen en situación de soledad a través del 012 y en colaboración con Cruz Roja durante las diferentes olas de la pandemia se establecieron los protocolos y recursos para la atención a menores de edad cuyos representantes legales o cuidadores habituales estuvieran ingresados por la COVID-19 en la mayoría de los casos surgidos alrededor de una veintena los menores fueron atendidos por sus familiares y afortunadamente solo hubo que utilizar el recurso establecido en Palencia que tuvo que prestar atención a dos menores hermanos de 5 y 9 años que estuvieron tan solo un día al ser dada de alta la madre a finales de año en colaboración con otras consejerías pusimos en marcha el programa Arca de Noé para disponer de un recurso dirigido a las familias que no podían confinarse en su domicilio de la misma manera se intensificaron los esfuerzos en la lucha contra la violencia de género para garantizar la atención integral a las víctimas a las personas dependientes de ellas y a las demás mujeres en situación de especial vulnerabilidad a lo que hay que sumar la puesta en marcha del proyecto Altrapadas al que se dotó de una mayor financiación incrementándose la subvención que recibían las entidades que trabajan con estas mujeres un 48% más que el año anterior alcanzando en los años 2020 y 2021 los 837.500 euros al tiempo que se le daba un nuevo enfoque a partir de la pandemia para poder atender de forma integral no solo de forma paliativa a las mujeres que se encuentran en estos entornos de prostitución o sean posibles víctimas de trata pusimos en marcha medidas para facilitar la conciliación de las familias una vez que se levantó el confinamiento con el fin de resolver situaciones provocadas por la pandemia que alteraron los periodos tradicionales de vacaciones laborales ampliamos al mes de agosto el programa conciliamos lo implantamos por la tarde y se puso en marcha el servicio de comedor en verano de la misma manera ampliamos la financiación para las subvenciones de excedencia y reducción de jornada tanto en el presupuesto como en los supuestos subvencionables para poder atender las reducciones y excedencias que solicitaron durante el confinamiento muchas familias para poder atender a sus hijos reforzamos las medidas de seguridad en nuestras actividades de tiempo libre así como la inspección de todos los campamentos y actividades juveniles durante el verano en 2020 se puso en marcha el programa rural camps campamentos sin pernocta en los que participaron de cerca de 650 menores este verano los campamentos se han desarrollado con pernocta aplicando todas las medidas de seguridad establecida en los diferentes protocolos y guías de actuación en castilla y león se han celebrado casi 800 campamentos y actividades que han contado con la participación de más de 30.000 menores y que se han desarrollado con normalidad en más del 90% de los casos tras esta primera parte que ha pretendido dar una visión global del trabajo que se ha desarrollado en estos dos años de legislatura entraré a desarrollar con más detalle las actuaciones encuadradas en los tres grandes ejes de trabajo de la consejería el primero de estos ejes es el del desarrollo del sistema de atención a la dependencia 5.0 los servicios sociales del siglo XXI Castilla y León ha elaborado durante estos dos años de legislatura una política propia y específica para abordar el envejecimiento la prevención de la dependencia y la atención a las personas dependientes a través de un nuevo modelo de atención a la dependencia 5.0 este ha sido el principal reto que hemos acometido desde el inicio de la legislatura el de la implantación de este modelo que incluye la mayoría de los compromisos asumidos en este ámbito modelo pionero en España basado en la atención centrada de la persona la integración de los servicios la orientación hacia un abordaje preventivo y proactivo y la digitalización modelo 5.0 que pone las nuevas tecnologías la domotización y la robótica al servicio de las personas mayores de las personas con discapacidad de manera perdón individualizada y centrado en lo que cada una de ellas necesita este modelo constituye un paso decisivo en el proceso de modernización de nuestros servicios sociales que ha de posibilitar que continúen a la vanguardia en España al tiempo que estimulará al sector privado para que acometa también la transformación del modelo de cuidados de larga duración hacia un modelo de atención centrado en la persona de la empresa todas las inversiones que se ejecuten se centrarán en modernizar infraestructuras en innovar sobre procesos y equipamientos o en digitalizar trámites que tendrán como finalidad prestar una atención más individualizada y cercana que contemple como única premisa a la persona objeto de atención este fue uno de mis compromisos de legislatura el apostar por más innovación social como una herramienta estratégica para la cohesión y la transformación social capaz de generar respuestas nuevas más eficaces y eficientes que satisfagan las crecientes necesidades sociales este trabajo ha permitido que Castilla y León participe en nueve proyectos europeos de innovación en servicios sociales que cuentan con financiación de la Unión Europea lo que convierte a esta comunidad autónoma en un verdadero laboratorio de innovación social entre todos estos proyectos en los que se ha trabajado durante estos dos años de legislatura quiero destacar el proyecto Argos plataforma de atención sociosanitaria al paciente crónico y personas en situación de dependencia proyecto cofinanciado en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER el proyecto Procura para la voz búsqueda de soluciones sociosanitarias innovadoras enfocadas al envejecimiento activo y la vida independiente el proyecto ONEP de emprendimiento inclusivo para la dinamización económica en las zonas fronterizas fundamentalmente en el ámbito rural entre España y Portugal con proyectos orientados a la creación de nuevas iniciativas de empleo que promuevan la empleabilidad en las zonas rurales especialmente para la inserción profesional de personas con discapacidad o en situación de exclusión social el proyecto Huelco proyecto europeo de investigación e innovación el reto tecnológico consiste en desarrollar un entrenador virtual que guiará al usuario con recomendaciones personalizadas para adoptar conductas saludables con vistas a mejorar su calidad de vida utilizando las tecnologías más innovadoras realizables en su propio contexto social y territorial y alineadas con su proyecto de vida el proyecto Fronteira 2020 enmarcado dentro del programa de cooperación Interreg España-Portugal POCTEP es una iniciativa transfronteriza que se desarrolla de forma conjunta con entidades de Castilla y León y del centro de Portugal con el objetivo de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas desde un punto de vista inclusivo y esta es la hoja de ruta en la que vamos a seguir trabajando con una nueva línea de financiación a través de los fondos europeos dentro de la apuesta por la modernización de los servicios sociales tanto para las personas que viven en sus domicilios como para las que viven en los centros residenciales apostando por una estrategia centrada en la innovación tecnológica en la atención a la dependencia y desarrollado proyectos vinculados a la domótica y a la robotización basados en la aplicación de tecnologías a los equipamientos de las residencias y el hogar entre los proyectos piloto de innovación en servicios sociales que estamos poniendo en marcha quiero destacar el proyecto piloto para la domotización de hogares con el objetivo de convertir en casas inteligentes cerca de 200 domicilios de personas con gran discapacidad con un presupuesto de 800.000 euros el desarrollo de un sistema de inteligencia ambiental en los centros residenciales y en los hogares conformado por sensores robots y sistemas computacionales que faciliten la asistencia a las necesidades de cuidados de larga duración con un presupuesto de 4 millones de euros la compra de andadores inteligentes de asistentes de inodoro y notec de cabinas de ducha captec con apoyo de tareas en tareas de higiene corporal por importe de 3 millones 630.635 euros la adquisición y gestión de dispositivos de teleasistencia avanzada por más de 5 millones de euros para garantizar la prestación de servicios específicos como puede ser la detección de fuego y humo en el domicilio para la prevención de incendios de situaciones de riesgo de explosión de gas o intoxicación en el domicilio por monóxido de carbono la prevención de situaciones de riesgo de inundación por fuga de agua en el domicilio la teleasistencia móvil fuera del domicilio o la prevención y seguimiento ante situaciones de riesgo detectadas a partir del patrón de actividad entre otras y junto a la innovación hemos trabajado estos días para que todas las personas dependientes puedan acceder a las prestaciones lo antes posible y de manera más sencilla un trabajo que se ha desarrollado como les digo durante todas estas semanas durante todos estos meses de legislatura para ello hemos aprovechado la transformación digital para reducir a dos meses el plazo de reconocimiento del derecho quiero recordar que el compromiso asumido era el de reducir el plazo para el reconocimiento del derecho a tres meses y se ha ido más allá logrando reducirlo en un mes y seguimos trabajando para cumplir el compromiso que el presidente Mañueco puso encima de la mesa el de reducirlo a un mes al final de la legislatura junto a la reducción de plazos hemos mejorado también la cuantía de las prestaciones económicas desde enero de 2021 hemos incrementado la cuantía de las prestaciones de dependencia tanto las vinculadas como las de cuidados en el entorno familiar con un coste adicional de 15 millones de euros beneficiando a 74.300 personas dependientes especialmente las correspondientes al grado 2 y señalar que todos los incrementos que hemos realizado están por encima de las cuantías máximas establecidas por el gobierno central en el caso de las prestaciones vinculadas al servicio son 929 euros para el grado 3 767 para el grado 2 y 390 para el grado 1 es decir un 30% más que la previsión estatal para el grado 1 y 3 y hasta un 80% en el grado 2 en el caso de las prestaciones de cuidados en el entorno familiar también alcanzan en Castilla y León en determinados casos con compatibilidad de prestaciones y menores de 18 años un 60% más en el grado 3 respecto a la previsión estatal 52% en el 2 y un 63% en el grado 1 indicar que las prestaciones de dependencia a una persona el importe de las mismas se conceden en función del grado que tiene esa persona y de la situación económica y patrimonial todo ello con un gran esfuerzo presupuestario para mantener el sistema de atención a la dependencia en las condiciones de cobertura y calidad que merecen las personas que viven en Castilla y León por parte de la Junta a pesar de que el Estado de que el Gobierno de España sigue aportando una financiación inferior a la que por ley debería transferir a esta comunidad quiero recordar que según la ley de atención a la dependencia la aportación del Estado debería alcanzar el 50% de la financiación señorías en 2020 Castilla y León gastó 689,6 millones de euros en dependencia de los cuales 138,7 alrededor del 20% fueron aportados por el Estado muy lejos del 50% establecido en la ley aún así desde aquí quiero reconocer el esfuerzo realizado por el Ministerio de Derechos Sociales por la Ministra y por el Secretario de Estado para incrementar a través del plan de choque esa financiación aunque aún está lejos de ese 50% establecido por ley estas mejoras tecnológicas y económicas están contribuyendo a implantar el modelo de atención a la dependencia 5.0 en este escenario es donde estamos desarrollando el proyecto atención en red cuyo objetivo es facilitar a las personas mayores la posibilidad de vivir en su casa con los servicios que se prestan en un centro residencial o si lo prefieren vivir en una residencia pero como si estuvieran en su propio hogar este proyecto va a ofrecer cuidados individualizados a las personas mayores con dependencia discapacidad o enfermedad crónica ya sea en los centros residenciales o en su propio domicilio y lo hace además centrándose en el medio rural como respuesta inteligente y sostenible para la demografía de Castilla y León algunos de los programas se han estado pilotando durante esta legislatura en Ávila por ejemplo el proyecto Augusto en mi casa o en Valladolid el programa Rural Care y actualmente se está implantando el proyecto completo de atención en red en Salamanca en las mancomunidades de Vitigudino y Cabeza de Horno y en Zamora la zona de Aliste y Sayago el compromiso que adquirió el presidente Mañueco en la presentación del mismo fue extenderlo a todas las provincias de Castilla y León antes de que finalice la legislatura las siguientes provincias serán Burgos y Palencia en las que ya se está trabajando en el diseño de estas actuaciones quiero indicarles que este proyecto supone una inversión aproximada de 10 millones de euros en cada una de las provincias en que se va a ir implantando en los próximos durante tres años y conlleva la creación de 100 puestos de trabajo por cada 150 personas atendidas atención en red pivota sobre tres pilares complementarios entre sí y que responden a las diferentes necesidades de las personas mayores la atención básica a través de la ayuda a domicilio y la teleasistencia avanzada los programas a gusto en casa y viviendas en red y el nuevo modelo de atención residencial tal y como comprometimos hace dos años hemos apostado por reforzar aquellos servicios básicos que permiten a las personas dependientes permanecer más tiempo en su hogar y en este sentido la ayuda a domicilio es un servicio clave para promover la permanencia de las personas en sus domicilios por ello hemos incorporado un mayor número de personas usuarias hasta alcanzar en 2020 los 37.322 usuarios 4.509 más que al inicio de la legislatura y 372.774 horas más que hace dos años a pesar del parón que supuso la pandemia igualmente estamos incrementando la intensidad horaria recuperando la existente con anterioridad al Real Decreto Ley 20.2012 así para el grado 1 se establece una intensidad horaria entre 15 y 29 horas para el grado 2 entre 30 y 54 y para el grado 3 entre 55 y 90 se han homogeneizado además las condiciones para el acceso y la prestación del servicio en toda la comunidad se ha dotado de la financiación necesaria a las entidades locales competentes incrementando en la última adenda del acuerdo marco la del pasado mes de julio en 39 millones su financiación alcanzando la cifra de 271,2 millones de euros los fondos destinados a la ayuda a domicilio en el conjunto del acuerdo marco de esta manera dicha ayuda constituye el programa con mayor financiación en el que trabajan 5.456 profesionales en la comunidad al mismo tiempo que la ayuda a domicilio estamos implantando la teleasistencia avanzada para aprovechar el potencial de las tecnologías en el propio domicilio personalizar la atención reforzando los cuidados y efectuando un seguimiento proactivo tanto del usuario como de los cuidadores nuestro objetivo se centraba en que este servicio se prestara por igual en toda la comunidad y de forma gratuita para todas las personas que lo necesitasen y así es en la actualidad en diciembre de 2020 asumimos la parte económica que aportaban los usuarios y las entidades locales financiando la consejería de familia la totalidad del coste de esta prestación con los recursos propios según los últimos datos contamos con 37.600 usuarios en teleasistencia lo que supone un incremento del 6,7% desde el inicio de la legislatura y se aprecia una clara tendencia al alza desde la modificación legal que estableció la gratuidad del servicio para el ciudadano al ser la primera comunidad autónoma en regular la teleasistencia avanzada la orden FAN 423-2019 de 16 de abril que determina el contenido de la prestación pública de teleasistencia en Castilla y León y su modificación por la orden FAN 987 de 22 de septiembre así como la ley 3-2020 de 14 de diciembre de modificación de la ley 16-2010 de 20 de diciembre de servicios sociales de Castilla y León abre la puerta a una nueva forma de entender la prestación de este servicio de teleasistencia y ello ofreciendo muchas más oportunidades de atención a las personas vulnerables que residen en su domicilio definiendo servicios integrales que aseguran la continuidad asistencial a través de la puesta en marcha de procesos transversales focalizados en la gestión de casos implantando modelos de atención integrales preventivos proactivos personalizados y predictivos haciendo para ello uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para complementar la atención presencial con la no presencial desde la modificación legislativa la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha realizado la licitación de un contrato único a nivel regional aprovechando con ello las economías de escala que genera un único contrato para todo el territorio de la comunidad con un presupuesto inicial para este año 2021 de 4,5 millones de euros ampliable en caso de necesidad por el aumento de la demanda de los usuarios con ello tal y como comprometimos al inicio de la legislatura hemos garantizado la igualdad en el acceso y el contenido de la teleasistencia en el ámbito de aplicación de este contrato actualmente engloba trece corporaciones de locales de Castilla y León y se incorporarán al mismo el resto una vez que finalicen los contratos con otras empresas que tienen en vigor contratos de los que ya se ha hecho cargo la Junta de Castilla y León el segundo de los pilares de este proyecto se basa en el proyecto a gusto en casa donde creamos hogares seguros en el que los profesionales determinan el perfil de necesidades y expectativas del usuario y su nivel de riesgo y planifican los cuidados conforme a esos parámetros y ello a través de paquetes flexibles de servicios a la carta aprovechando los recursos disponibles en los centros multiservicios tales como los programas de promoción de la autonomía personal de asistente personal de comedor de lavandería o los más vanguardistas de la teleasistencia avanzada también es crucial la coordinación con los servicios sanitarios que incluye el seguimiento programado y a demanda de los cuidados de enfermería así como el pronóstico de la enfermedad la creación de estos hogares seguros parte de una adecuación de la vivienda y la incorporación a la misma de las ayudas técnicas precisas para hacer de estas casas un entorno confortable en el programa gusto en casa cobran especial protagonismo los cuidados de proximidad y el papel proactivo de los profesionales que actúan adelantándose todo lo posible a la aparición de problemas que puedan derivar en la imposibilidad de que el usuario sea atendido en su propio domicilio este se complementa con el de viviendas en red destinado a las personas vulnerables que aún necesitando apoyos quieren seguir viviendo en un hogar pero no puede hacerlo bien porque su vivienda no reúne las condiciones arquitectónicas para permitir el desarrollo de una vida autónoma bien porque ya no tienen un domicilio en propiedad en el entorno en que nacieron o residieron por ello se plantea una intervención arquitectónica sobre inmuebles construidos y en desuso en el medio rural con pequeñas rehabilitaciones que garantizan dos premisas una eficiente prestación de servicios de proximidad a los mayores para que puedan disfrutar de una vida lo más autónoma posible y su inclusión y la de los profesionales que los apoyan en la vida comunitaria del municipio el programa viviendas en red configura hogares inteligentes inclusivos y confortables donde se combinan sistemas de inteligencia artificial y emocional diversos dispositivos y ayudas técnicas junto con la intervención preventiva y proactiva de los profesionales para procurar cuidados permanentes a personas mayores con discapacidad o dependencia fuera de un centro residencial y derivado de esa concepción de la atención en red ambos programas contarán con los recursos disponibles en los centros residenciales y los centros de día concebidos como plataformas multiservicios de manera que los usuarios que son atendidos en su domicilio puedan hacer uso de los servicios de comedor y lavandería por ejemplo o de los programas de promoción de la autonomía personal de una residencia o de un centro de día el tercero de los pilares del proyecto de atención en red al que antes me refería es la atención residencial pensando en el momento en que las personas dependientes ya no pueden permanecer en su hogar estamos procediendo a la adaptación y modernización de los centros residenciales centros que van a incorporar el nuevo modelo de atención residencial y que es objeto de la regulación en la nueva ley de atención residencial que actualmente se está tramitando una ley que tiene como finalidad garantizar los derechos de las personas que viven en las residencias y definir el modelo de cuidados de larga duración revisando el modelo actual para adaptarlo a los nuevos tiempos Castilla y León es la primera comunidad autónoma en revisar el modelo de atención residencial tras la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19 el texto legislativo se ha elaborado a partir de una amplia participación de todos los sectores implicados durante la segunda mitad del año 2020 a instancias de la Consejería de Familia Igualdad de Oportunidades se constituyó un grupo de trabajo para la propuesta y estudio de todos los aspectos relacionados con la atención y la elaboración del texto de la ley en el que participaron una amplia representación de agentes interesados en aportar su visión a un nuevo modelo de atención residencial un grupo de trabajo que ha incluido a representantes del sector representantes de los profesionales de las entidades locales de las organizaciones sindicales y patronales y de los grupos parlamentarios también incluso de los propios usuarios además se ha contado con la participación de expertos en las diferentes materias abordadas sobre este nuevo modelo hemos celebrado en los últimos meses varias jornadas técnicas de estudio y análisis para profundizar en el modelo dar a conocer al sector sus virtualidades y establecer bases y evidencias científicas para su implantación la jornada celebrada el 28 de mayo de 2021 sobre los aspectos arquitectónicos de los centros residenciales en el nuevo modelo con la colaboración de AIC en la que se anunció además un concurso de ideas que profundice en cómo deben ser las soluciones espaciales del nuevo modelo de atención residencial en Castilla y León en la celebrada el 6 de julio y que contó con la presencia del secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y de Espectos Internacionales Instituciones y Agentes del Tercer Sector Social con el fin de intercambiar opiniones y compartir experiencias acerca de la transformación de la política social a la que se enfrentan los países europeos y en la que se abordó las principales características del sistema innovador que queremos poner en marcha para medir y regular la calidad de los centros residenciales de Castilla y León la llevada a cabo el 12 de julio con grupos Senda sobre la digitalización de los centros residenciales y el reto de la atención en red a partir del modelo dependencia 5.0 y también la última la referida a la supresión de sujeciones que tuvo lugar el 14 de julio en la que se anunció el desarrollo de un plan estratégico formativo encaminado a la disminución progresiva del uso de las sujeciones en los centros de atención a personas mayores y con discapacidad de Castilla y León teniendo en el horizonte su eliminación y ello porque desde la Junta de Castilla y León consideramos que la supresión de las sujeciones físicas y químicas en los cuidados a las personas más vulnerables no es una cuestión que deba abordarse únicamente por imperativo legal sino que requiere de un cambio progresivo de paradigma en la atención profesional la progresiva implementación del nuevo modelo de atención residencial conlleva un incremento de las plazas de responsabilidad pública tal y como se acordó con el diálogo social mediante el aumento de los conciertos incrementando las cuantías destinadas a los conciertos de las plazas residenciales así como el aumento de las plazas concertadas que se determinará en base a la cobertura existente de las mismas en las diferentes zonas de la comunidad y los estándares de calidad que se establecerán para los centros residenciales la adaptación de plazas de válidos a dependientes y la construcción de nuevos centros residenciales siguiendo la estructura de unidades de convivencia para ello y contando tanto con fondos propios como con la financiación de los fondos europeos vamos a llevar a cabo inversiones significativas que van a permitir modernizar adecuar y crear infraestructuras para incrementar la oferta de plazas en centros residenciales tanto de personas mayores como de personas con discapacidad en concreto las principales actuaciones son la construcción de la nueva residencia de personas mayores y centro de día de Ávila con un presupuesto de 16.322.100 euros remodelación e implantación de unidades de convivencia dentro del nuevo modelo de atención residencial en la residencia de personas mayores Burgos I con un presupuesto de 2.800.000 euros remodelación e implantación de unidades de convivencia dentro del nuevo modelo de atención residencial de la residencia de personas mayores de León el presupuesto 3.630.365 euros remodelación y adaptación de la estructura residencial al nuevo modelo de atención residencial en la residencia de personas mayores de Villablino en León presupuesto 772.500 euros remodelación e implantación de unidades de convivencia dentro del nuevo modelo de atención residencial en la residencia de personas mayores de Palencia con un presupuesto de 3.400.000 euros construcción de residencia de personas mayores y centro de día en Salamanca con un presupuesto de 8.018.489.800 euros obras que empezaron en febrero de 2020 y cuyo estado de ejecución está ya muy avanzado remodelación e implantación de unidades de convivencia dentro del nuevo modelo de atención residencial en la residencia mixta de personas mayores de Segovia con un presupuesto de 5.309.500 7.078 euros asimismo remodelación y adaptación de la estructura residencial al nuevo modelo de atención residencial en la residencia asistida de personas mayores de Segovia con un presupuesto de 9.786.071 euros la remodelación y adaptación de la estructura residencial al nuevo modelo de atención residencial en la residencia asistida de personas mayores de Valladolid La Rasba con un presupuesto de 4.089.500 euros reforma y equipamiento de la residencia de personas mayores de Parque Sol para la creación de unidades de convivencia con un presupuesto de 3.600.000 euros construcción de la nueva residencia de personas mayores y centro de día de Zamora presupuesto 16.332.100 euros reforma y equipamiento de la residencia de personas mayores de Benavente reconversión de plazas para dar lugar a la creación de cinco unidades de convivencia presupuesto 3.075.000 euros remodelación y adaptación de la estructura residencial al nuevo modelo de atención residencial en el Camp Fuentes Blancas de Burgos 769.000 euros de presupuesto la remodelación y adaptación de la estructura residencial al nuevo modelo en el centro ocupacional el CID de Burgos con un presupuesto de 769.000 euros construcción de una nueva unidad de valoración y atención a personas con discapacidad en León con un presupuesto de 4.853.000 euros y remodelación y adaptación a la estructura residencial al nuevo modelo de atención residencial en el Camp Ángel de la Guarda de Soria con un presupuesto de un millón de euros por lo tanto la atención en red conjuga los cuidados en domicilio y en centros residenciales y los conecta entre sí por medio de un paquete común de productos tecnológicos y servicios de apoyo y una red de profesionales volcados en la atención y protección a los más vulnerables este proyecto pretende dar respuesta efectiva a la realidad sociodemográfica de Castilla y León marcada por el envejecimiento y unas condiciones de baja densidad y alta dispersión de su población con este modelo se favorece la autonomía personal el envejecimiento activo y la prevención de la dependencia a la vez que se está pensando para adaptar los servicios al medio rural y convertirlos también en palanca para crear riqueza y empleo y fijar población Castilla y León es la comunidad líder en creación de empleo vinculado a la dependencia y a bandera la profesionalización de los servicios sociales y dentro del ámbito al que me estoy refiriendo en este primer eje quiero señalar que hemos dedicado gran parte de nuestro trabajo durante esta legislatura a la mejora de la calidad de vida y a la igualdad de oportunidades de las 177.000 personas con discapacidad que residen en nuestra comunidad un trabajo que se desarrolla en estrecha colaboración con las entidades del tercer sector parte esencial del sistema de servicios sociales de Castilla y León durante esta legislatura estamos dando un nuevo impulso a las actuaciones para incrementar el empleo de las personas con discapacidad como comprometimos convencidos de que el empleo constituye una herramienta fundamental al servicio de la normalización de la vida de las personas con discapacidad que proporciona la posibilidad de sentirse parte de la sociedad y de desarrollar su proyecto de vida por ello en 2021 estamos destinando 7,6 millones de euros tres más que en el año anterior lo que supone un incremento del 65% para financiar los itinerarios integrados de inclusión sociolaboral para personas con discapacidad incluyendo medidas de formación prelaboral laboral prácticas en centros especiales de empleos y en el mercado ordinario y procurando además las medidas de apoyo y acompañamiento pertinentes este significativo incremento va a reforzar y ampliar un programa en el que el año pasado participaron a pesar de la pandemia 3.805 personas con discapacidad posibilitando en 2020 la firma de más de 1.300 contratos 294 más que hace dos años otra medida de gran relevancia para el empleo de las personas con discapacidad ha sido la aprobación del acuerdo 82-2020 de 12 de noviembre de la Junta de Castilla y León por el que se aprueban directrices vinculantes para el impulso de la responsabilidad social en el gasto público de la administración general e institucional de la comunidad de Castilla y León este acuerdo de nuevo un compromiso de legislatura cumplido obliga a reservar contratos de la administración autonómica a centros especiales de empleo y a incluir cláusulas que favorezcan la contratación de personas vulnerables en las adjudicaciones de la Junta de Castilla y León pero además del empleo apostamos por ofrecer servicios de calidad a las personas que más lo necesiten por ello este año se han incrementado los precios de los conciertos de plazas en un porcentaje del 4% para las de carácter residencial residencias y centros de día y del 6% para las ofertadas en las viviendas tuteladas este esfuerzo presupuestario supone un desembolso adicional de casi 5 millones de euros que permitirá a las entidades del tercer sector que prestan estos servicios mejorar la atención y la calidad de vida de los usuarios redoblando las medidas de protección prevención y seguridad ante el coronavirus y las condiciones laborales de sus trabajadores con esta inversión extra de fondos la consejería de familia consolida las 7.002 plazas concertadas existentes en la comunidad de ellas 4.231 están en centros de día con actividades ocupacionales y 1.881 en residencias habiendo 890 plazas en viviendas tuteladas y llevamos trabajando toda la legislatura en una de las demandas que permanentemente nos trasladan las entidades que trabajan con las personas con discapacidad que es la de potenciar la figura del asistente personal nuestra comunidad es la segunda de toda España con mayor número de prestaciones para la contratación de asistentes personales con un total de 1.502 prestaciones un 36% más que hace dos años cuando contábamos con 1.104 prestaciones dato que refleja el esfuerzo desarrollado tal y como se comprometió al inicio de la legislatura pero en este punto entiendo que es importante hablar también de lo que ha ocurrido con los programas de prevención de la dependencia las actuaciones y actividades que hemos desarrollado en el año 2020 y cuáles son las que no se han podido ejecutar como consecuencia de la crisis sanitaria como fue el caso de los viajes ofertados por el club de los 60 que tuvimos que suspender en 2020 cuando se habían ofertado 32.950 plazas un 15% más que en 2018 o la suspensión del programa interuniversitario de la experiencia con 5.441 matriculados en el curso 19-20 un 10% más que el curso anterior ya hemos planteado con representantes de las agencias adjudicatarias del último concurso convocado para la organización de los viajes en 2020 poder ofertar este mismo otoño una campaña en la que esperamos ofrecer viajes con todas las medidas de seguridad con destinos nacionales y 4.150 plazas ofertadas igualmente se está reiniciando ya para el curso 21-22 el programa interuniversitario de la experiencia de forma presencial y habrá una nueva modalidad de formación online interactiva los objetivos de este programa son facilitar el acercamiento de las personas mayores a la cultura como vehículo de expresión de experiencias y conocimientos promoviendo el intercambio de relaciones tanto entre los propios mayores como entre estos y otros grupos de edad constituyéndose el entorno universitario en un marco de interrelación social y crear ocasiones para el aprendizaje y el crecimiento personal mediante la reflexión y el diálogo con los compañeros y el profesorado esta legislatura la universidad de la experiencia ha llegado de forma presencial a 27 sedes en 24 municipios y este curso se amplía la formación online de una sede a 9 el segundo de los ejes es el de la atención a las familias de Castilla y León con especial consideración hacia las familias más vulnerables como ya avancé al presentar el programa de actuaciones de esta consejería las familias su protección y apoyo eran una prioridad para esta legislatura y nos propusimos por ello que la conciliación que la corresponsabilidad fueran una de las columnas principales de nuestra política con nuevas medidas especialmente en el mundo rural el traspaso de las escuelas de educación infantil de 0 a 3 años de titularidad de la Junta de Castilla y León a la Consejería de Educación fue una de las primeras medidas adoptadas dado el carácter eminentemente educativo de estos centros después de dos años de trabajo puedo afirmar que efectivamente la protección a las familias de Castilla y León constituye una de las principales áreas de atención de la política de esta consejería en esta protección adquieren una especial relevancia el plan Familias de Castilla y León un plan dinámico en continua actualización que recoge todos los recursos programas servicios y subvenciones de la Junta de Castilla y León ofrece a las familias son un total de 57 medidas con un impacto económico de 76 millones de euros anuales dirigido a las 300.000 familias con menores de 25 años con atención preferente al medio rural El apoyo a las familias en nuestra comunidad se centra en cuatro prioridades el fomento de la natalidad con ayudas e incentivos fiscales por nacimiento adopción y a las familias numerosas 29,6 millones de euros la conciliación y apuesta por la corresponsabilidad cuyo presupuesto se incrementará el 11% este año hasta los 29 millones la educación con programas de gratuidad de libros de texto o ayudas para la adquisición de dispositivos digitales 10,3 millones de euros o la vivienda centradas en las ayudas a la compra y alquiler por valor de 7,1 millones de euros el plan de carácter transversal presta especial atención a las familias numerosas las familias monoparentales a las familias acogedoras y a las familias residentes en el medio rural el apartado más relevante de ese plan y que afecta directamente a las actuaciones desarrolladas por esta consejería es el del impulso constante y la mejora de los programas de conciliación en definitiva buscar nuevas alternativas para facilitar la corresponsabilidad en las familias por eso en estos dos años de legislatura hemos ampliado y reforzado la inversión en programas como las ayudas para excedencias y reducción de jornada que acordamos con el diálogo social antes de la pandemia convocatorias que mejoraron y flexibilizaron los requisitos para acceder a las mismas se redujo el tiempo de las excedencias de seis a tres meses se incluyeron a las familias monoparentales y se disminuyó el porcentaje de reducción de jornada del 50% al 40% además en el supuesto de ejercer el derecho de reducción de jornada laboral comprendido en alguno de los anteriores casos y derivado de la crisis del COVID se flexibilizó el disfrute del mismo en un mes ininterrumpido en la línea de excedencias el número de beneficiarios fue de 188 a los que se destinó un importe de 193.450 euros mientras que en la de reducción de jornada se destinaron 414.152 euros para 363 beneficiarios el programa conciliamos que atiende las necesidades de conciliación de las familias con menores entre 3 y 12 años durante los periodos no lectivos se celebra en navidad carnaval semana santa y verano y ha sido una de las grandes apuestas por la conciliación de esta legislatura un programa en continua actualización y modernización al inicio de la legislatura extendimos el programa a todos los municipios que tuvieran más de 3.000 habitantes pasando de ofertarlo en 72 municipios a un total de 296 reduciendo además el número mínimo de menores a 8 durante el año 2019 han participado 10.592 menores en el mismo 6.699 de ellos en verano en el 2020 el programa no pudo celebrarse en semana santa y se retomó en verano ampliando al mes de agosto ofertándolo por las tardes y también el servicio de comedor implantando las medidas COVID aplicables en ese momento para garantizar la seguridad de los más pequeños se extremaron las medidas de seguridad limpieza e higiene exhaustiva grupos burbuja de nueve menores más el monitor un monitor extra por centro se mantuvieron las tarifas del mismo y se aumentaron las exenciones el programa se desarrolló en 53 centros ese verano con 130 participantes en el comedor y ninguno por las tardes con un total de 6.030 participantes a lo largo de todo el año en el programa de ellos 4.353 en el verano este año 2021 además de ofrecerse en agosto el programa se ha extendido a todos los municipios de la comunidad que han mostrado su interés en participar siendo el requisito para todos aquellos que lo solicitasen que tuvieran un mínimo de 5 menores inscritos en el mismo hemos llegado a 113 municipios y 120 centros con la participación de 11.957 menores en el mismo 10.454 en verano pero queremos seguir avanzando y mejorando este programa que constituye uno de los buques insignia de la consejería por ello como programa piloto pusimos en marcha el proyecto en el colegio Cristóbal Colón de Valladolid uno de los centros 20-30 de nuestra comunidad flexibilizando las condiciones de acceso al mismo nos exige el requisito habitual para un programa de conciliación que es el de que ambos progenitores trabajen siendo además gratuito para todos los menores con la finalidad de incentivar la solicitud de este programa conciliamos tiene un coste que oscila entre los 0 y los 30 euros semanales dependiendo de la capacidad económica de las familias y fomentando la integración y la multiculturalidad de los menores el resultado ha sido muy satisfactorio han participado un total de 178 menores en los tres periodos del programa durante este verano por eso el próximo verano extenderemos esta experiencia a todos los centros 20-30 de la comunidad un total de 30 también hemos reforzado y ampliado el programa crecemos pensado para los pequeños municipios que necesitan un recurso de conciliación para menores entre 0 y 3 años y la demanda en la localidad es inferior a 15 plazas este servicio se ha ampliado pasando de 260 localidades al inicio de la legislatura a prestarse en 278 este año 2021 llegando a todos los municipios que lo han demandado hasta el momento y que cumplían los requisitos del programa además este verano en 26 centros crecemos donde no estaban cubiertas todas las plazas se ha atendido a menores entre 3 y 6 años solventando las necesidades en materia de conciliación de estas familias durante las vacaciones de verano hemos reforzado y unificado las prestaciones de este programa y desde el mes de septiembre todos los centros crecemos ampliarán el horario de atención de las 5 a las 8 horas diarias siempre que haya demanda y además se reduce la aportación de los padres a un máximo de 5 euros diarios igualmente la adenda al acuerdo marco de servicios sociales incorpora recursos para poner en marcha el programa canguros de atención diurna en pequeños grupos de 4 niños también comprometido al inicio de la legislatura y orientado a los pueblos más pequeños en los que no se plantea la creación de un crecemos por la baja demanda de las plazas con el fin de garantizar la calidad en la atención se incrementa la financiación en acuerdo marco para que las diputaciones provinciales puedan contratar un técnico coordinador del crecemos y del canguros este conjunto de servicios implica un coste de 12,9 millones de euros para 2021 22 y 23 consignado en el acuerdo marco de servicios sociales la segunda de las novedades en materia de conciliación además de la mejora de los programas anteriormente indicados ha sido la puesta en marcha del bono concilia al que este año está previsto destinar inicialmente ocho millones de euros programa dirigido a facilitar la conciliación de la vida personal y laboral de las familias con menores de hasta tres años cuando los dos progenitores trabajan y hayan necesitado el curso anterior de un recurso de conciliación bien a través de un centro o bien a través de personas que se hayan encargado del cuidado de los menores antes de finalizar este año las familias que cumplan los requisitos podrán acceder a una ayuda de 750 euros por hijo para hacer frente a los gastos derivados del uso de estos servicios de conciliación el plazo de presentación de solicitudes terminó el día 9 y se han presentado 13.500 solicitudes pero en el área de familias no hemos trasbajado estos dos años solamente en los programas de conciliación otro de los apartados relevantes de apoyo a las familias son los puntos de encuentro familiar una red de 16 puntos que ha atendido en los dos primeros años de legislatura a 1.751 familias y 2.469 menores en 2019 y a 1.537 familias y 2.132 menores en 2020 este servicio se ha ampliado este año 2021 al medio rural y antes de finalizar la legislatura pondremos en marcha los centros Mediacin se trata de una red de servicios de mediación familiares gratuitos y disponible que estarán implantados en las nueve provincias de la comunidad ideados para ayudar a las familias que atraviesan situaciones de dificultad o de conflicto a superar estas adversidades la atención la atención a la infancia la protección a los menores en situación de especial vulnerabilidad ha sido una de las prioridades durante estos dos años de legislatura no voy a abrumarle con las cifras ya que pueden consultar todas ellas en la página web de la Junta de Castilla y León pero sí quiero darles algunos datos que ponen en valor el inmenso trabajo que realizan los profesionales de la consejería y de los servicios sociales y que se ha intensificado de forma especial durante estos dos años hemos atendido en 2020 a 9.067 menores en el sistema de atención y protección a la infancia frente a los 8.708 del inicio de legislatura el número de menores en riesgo atendidos mediante el apoyo a las familias fue de 7.774 frente a los 6.789 de inicio de legislatura durante 2020 se recibieron en Castilla y León casi 1.300 notificaciones por parte de personas o profesionales que han detectado posibles situaciones de maltrato a menores y que se han traducido en 713 investigaciones previas dando como resultado la apertura de 374 nuevos expedientes de protección de los cuales para 282 menores se acordó la tutela como medida de protección como les decía al principio de mi intervención al inicio de legislatura aprobamos el decreto 1.2021 de 14 de enero por el que se regula la acción de protección de los menores de edad en situación de riesgo o desamparo y los procedimientos para la adopción y ejecución de las medidas y actuaciones necesarias para llevarla a cabo con este instrumento se potencian las actuaciones de protección a la infancia en base a una labor coordinada de todos los profesionales implicados y durante estos dos años hemos estado trabajando de manera continuada para mejorar la tutela y acogida de los menores que necesitan protección bien a través de las familias de acogida o bien a través de la mejora la modernización y la ampliación de plazas en nuestros centros residenciales en el primero de los casos se ha reforzado el programa de acogimiento familiar 2020 se llevó a cabo una campaña de captación de familias de acogida con el objetivo de lograr sensibilizar a la población y captar más personas interesadas en acoger a menores desprotegidos el año finalizó con un total de 302 familias solicitantes de información sobre el acogimiento familiar de las cuales 34 pudieron ser inscritas en la bolsa de familias acogedoras en el año 2021 se ha incrementado el presupuesto destinado a este programa hasta los 3,83 millones de euros lo que supone un 5,5% más respecto del año pasado esto ha permitido que 952 menores hayan podido ser acogidos en una familia además se ha dotado a las familias acogedoras de beneficios respecto al resto de modelos numerosas monoparentales mediante su inclusión en el plan de familias de Castilla y León presentado en el mes de mayo por el presidente Mañueco y que he citado anteriormente en el segundo de los casos y a través de los fondos propios y de los fondos europeos se están llevando a cabo mejoras e inversiones en el ámbito del acogimiento residencial tanto en lo que respecta a las instalaciones arquitectónicas de los centros como en lo referente a la adecuación de sus infraestructuras a las necesidades de uso de nuevas tecnologías por parte de los menores residentes entre las principales actuaciones podemos destacar la adaptación y mejora de la infraestructura hacia un nuevo modelo en el centro de menores Fuente Clara de Ávila con un presupuesto de 903.500 euros adaptación y mejora de la infraestructura hacia un nuevo modelo y digitalización con fines de educación y comunicación de la residencia de protección a la infancia Gregorio Santiago de Burgos con un presupuesto de 1.687.400 euros la adaptación y mejora de la infraestructura hacia un nuevo modelo y digitalización con fines de educación en el centro de menores Suero de Quiñones en León con un presupuesto de 600.000 euros construcción de un nuevo centro de protección de menores en Salamanca con un presupuesto de 3.500.000 euros adaptación y mejora de la infraestructura hacia un nuevo modelo y digitalización con fines de educación y comunicación en los centros de menores José Montero de Valladolid y la Alameda de Mojados presupuesto 2.967.500 euros obras de reforma adaptación adecuación térmica y funcional y equipamiento para actividades de menores en el centro de menores Zambrana de Valladolid por un presupuesto de 762.700 euros y finalmente hablando de los menores hay que indicar que la protección a los menores extranjeros no acompañados también ha sido objeto de atención por parte de esta consejería así Castilla y León fue la primera comunidad en acoger a menores extranjeros no acompañados procedentes de Canarias el modelo de protección a estos menores en Castilla y León está basado en la colaboración con las entidades locales con las entidades perdón del tercer sector siendo estos menores ubicados en diferentes recursos en diferentes pisos o en diferentes viviendas que tienen las entidades en todas las provincias de Castilla y León no en un centro de protección de los que anteriormente he indicado para formalizar esta acogida se firmó el pasado 1 de marzo un protocolo de actuación con la comunidad autónoma de Canarias para ordenar el procedimiento de traslado y garantizar la mejor atención de los adolescentes en todo momento habiendo recibido a 25 menores extranjeros no acompañados procedente de Canarias lo que pone de manifiesto el compromiso de esta comunidad en la protección a la infancia igualmente se están dando los mismos pasos en el momento actual con menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta habiéndose recibido hasta el momento ocho menores y estando a la espera de recibir otros diez perdón perdón que nos ha impreso toda la comparecencia continuo reyéndosela en la pantalla móvil gracias Gracias. Si nos centramos en la protección a las familias, también debemos atender a la igualdad de oportunidades de las personas con menores recursos, cuya situación se ha visto agravada por la crisis social y económica derivada de la pandemia. Castilla y León presenta unas tasas de población en riesgo de pobreza o exclusión social, la tasa ROPE, muy por debajo de la media nacional, 19,8% en Castilla y León, frente al 26,4% de media estatal, según los datos del INE. La favorable posición de Castilla y León que muestran estos indicadores no significa ni mucho menos que nos conformemos con estas tasas de desigualdad. Muy al contrario, nos estimulan para seguir trabajando con el objetivo de poder ofrecer una respuesta acorde a estas necesidades. Para ello, contamos con la red de protección a las familias, que constituye un punto de inflexión en la forma de actuar contra la exclusión desde la innovación, el reconocimiento de derechos subjetivos y el trabajo en red de los agentes implicados. Una red que ha sabido estar a la altura de las circunstancias derivadas de la pandemia, incrementando significativamente el número de personas que ha atendido. Como decía al inicio de mi intervención, llegando el pasado año a las 384.000 familias atendidas. Las actuaciones de la Junta para proteger a aquellos preceptores de los preceptores de renta garantizados de ciudadanía que, con la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, vieron disminuidos sus ingresos respecto al importe que venían percibiendo por la renta gestionada por la Junta de Castilla y León. Ante esta situación, este Gobierno adoptó un conjunto de medidas pactadas en el seno del diálogo social, como fue la modificación de la normativa de la renta para hacerla compatible con el ingreso mínimo vital y, mientras se tramitaba la ley, se concedieron subvenciones a las familias más vulnerables. Hasta julio de este año, el número de expedientes con cuantía de ingreso mínimo vital inferior a la renta garantizada de ciudadanía han sido de 2.076, que han sido compensados por la Junta de Castilla y León. En este sentido, también hemos actuado, tal y como se comprometió, contra la pobreza energética, agravada por el reciente incremento descontrolado de las tarifas del suministro eléctrico, que aboca a miles de personas a no poder hacer frente a este elemento básico para la subsistencia. Por ello, estamos renovando y firmando nuevos convenios con Iberdrola, con Naturgy, con Endesa, en este caso un nuevo convenio, y con Repsol, que antes era riesgo, que han logrado evitar el corte de suministro de energía en 2020 a 427 hogares en Castilla y León. Por primera vez, el presupuesto para 2021 recogió la cuantía necesaria para abonar el bono social térmico, 8,8 millones de euros, que llegarán a más de 93.000 familias de la comunidad. El bono social térmico es una ayuda dirigida a aquellas familias que reciben el bono social eléctrico, por la que se les abora una cantidad que oscila entre los 67 y los 123 euros. Desde el año 2020, el bono social térmico se está tramitando por la comunidad autónoma y tanto los beneficiarios como la cuantía que corresponde a cada uno se han facilitado por el Gobierno de España. Finalmente, estamos finalizando la estrategia autonómica para luchar contra la pobreza infantil, que se presentará antes de que acabe el año, dotando a las familias afectadas de los recursos necesarios para que puedan garantizar su adecuada atención, educación, cuidado y bienestar. Para ello se cuenta con la colaboración de las entidades del tercer sector que se aglutinan en la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Castilla y León, POICIL. Las necesidades específicas y la diversidad de la población gitana también ha sido objeto de atención durante esta primera mitad de legislatura, con la aprobación del Programa de Actuaciones Estratégicas con la Población Gitana, que con 73 medidas por valor de 40 millones de euros va a promover la inclusión social y laboral de la población gitana en situación más vulnerable. Y también tenemos que hablar de las actuaciones realizadas y compromisos cumplidos en el área de juventud. En diciembre de 2020 evaluamos la Estrategia de Impulso Joven. En los cuatro años de vigencia de este plan estratégico se han destinado más de 267,5 millones de euros a iniciativas de apoyo a la juventud, ejecutándose 135 medidas orientadas a la formación y a la mejora de la empleabilidad, a la atracción y retención del talento joven, al fomento de la igualdad de oportunidades y, finalmente, al aumento de la participación de los jóvenes en la vida pública. Tras el análisis de los resultados de esta evaluación, estamos ultimando el Plan Estratégico de Juventud para los próximos cuatro años, con las medidas y el esfuerzo de las distintas consejerías, enriquecido con las propuestas realizadas desde el movimiento asociativo, a través del Consejo de la Juventud, con el que se están manteniendo reuniones. Un plan flexible, adaptado a las necesidades y a la situación de los jóvenes de nuestra comunidad, cuyo objetivo será dar una respuesta efectiva a los retros presentes y futuros de los más jóvenes. En este nuevo plan, cobran especial protagonismo las políticas orientadas a favorecer el emprendimiento, la retención y la atracción de talento a Castilla y León, especialmente en nuestro medio rural, la formación en digitalización, la adaptación de itinerarios laborales a los nuevos nichos de actividad económica y empleo y la apertura de canales de comunicación que favorezcan un mayor acercamiento e intercambio de experiencias entre las distintas entidades locales en materia de juventud. Durante estos dos años, nuestro principal esfuerzo ha estado dirigido a proporcionar oportunidades laborales a nuestros jóvenes, que complementasen a las desarrolladas por la Consejería de Empleo. Por ello, en 2021 activamos en colaboración con la Fundación de la Caixa el programa de microcréditos para apoyar las actividades emprendedoras de los jóvenes, mediante el cual pueden obtener crédito para la creación o ampliación de microempresas y proyectos de autoempleo. El importe de este crédito puede alcanzar los 25.000 euros y hasta el 100% de la financiación. Asimismo, se ofrece apoyo y asesoramiento a los jóvenes que lo requieran para emprender o afianzar su proyecto de autoempleo. Con este mismo objetivo, se ha firmado un acuerdo con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Castilla y León para la realización de actuaciones divulgativas y formación específica en tácticas de emprendimiento para jóvenes de nuestra comunidad. Hemos puesto en marcha el programa Talleres de Oficio Tradicionales, comprometido al inicio de la legislatura y diseñado para impulsar la formación de los jóvenes y generar oportunidades de futuro y de empleo en torno a las actividades artesanales, muy vinculadas al medio rural. En 2021 se han realizado dos ediciones y está prevista su continuación con una tercera en otoño y también el próximo año. Los dos cursos, que conllevaban una parte teórica y otra práctica en empresas del sector en zonas rurales, han formado a jóvenes en el oficio de la cerámica y de la guarnicionería artesanal en las provincias de Valladolid y León, respectivamente. En el mes de octubre se realizará formación en carpintería de lo blanco. Está previsto, además, que esta formación llegue a más de medio centenar de jóvenes y que los alumnos participantes en los talleres tengan preferencia para acogerse a la línea de microcréditos que, antes encomentados, sí deciden poner en marcha su propio negocio. Hemos dado un impulso a la red de informadores juveniles a las que hemos destinado en este periodo más de 600.000 euros, con el objetivo de orientar a los jóvenes sobre el acceso al Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ayudarles a la inscripción en el citado sistema. Más de 28.000 jóvenes se han inscrito y hemos atendido cerca de 65.000 consultas. Pero no ha sido el único esfuerzo. Cuando les exponía al inicio de la legislatura a los compromisos que adquiríamos con los jóvenes de Castilla y León, les hablaba también de formación, complementando con diversas propuestas las que tenían de manera arreglada que les permitieran mejorar su cualificación y empleabilidad. En este aspecto, durante estos dos años hemos seguido desarrollando el programa Vive Europa Castilla y León en cooperación con las universidades públicas de Castilla y León. Programa que cuenta con un presupuesto para esta legislatura de 2,7 millones de euros y que ha permitido a 222 titulados universitarios completar su cualificación, adquirir una experiencia profesional y practicar otros idiomas en empresas e instituciones de algunos de los países de la Unión Europea, para posteriormente poder retomar a la comunidad y tener más opciones de encontrar aquí un puesto de trabajo. Y complementario a este, hemos destinado 420.000 euros al programa Eurojoven Castilla y León, que ofrece movilidades a estudiantes de formación profesional pertenecientes a centros educativos de nuestra comunidad. Mediante este programa hemos formado a más de 145 jóvenes. En 2020 procedimos a modificar la normativa que regula dichos títulos mediante el decreto 7.2020 de 16 de julio, con el fin de adecuarla a la realidad actual europea y permitir que las escuelas de tiempo libre se puedan adaptar a los nuevos requerimientos normativos en esta materia. La modificación ha supuesto, por un lado, la actualización del catálogo de titulaciones juveniles, suprimiendo las que habían perdido relevancia. Y, por otro, la creación de nexos de conexión entre determinadas titulaciones de educación no formal y los certificados de profesionalidad, directamente relacionados con ellas. De manera que los jóvenes pudieran obtener de forma simultánea ambas acreditaciones, facilitándoles el acceso al mundo laboral. Desde el inicio de legislatura se han expedido un total de 8.576 títulos, lo que hace que en nuestra comunidad haya más de 66.000 titulados. Y, finalmente, el ocio y el tiempo libre de nuestros jóvenes durante estos dos años ha seguido siendo una de nuestras prioridades. Teniendo en cuenta las situaciones vividas como consecuencia de la pandemia, como decía al principio de mi intervención, en 2020 transformamos estas actividades en campamentos diurnos en el medio rural, los rural camps, con una participación de cerca de 650 menores. Este verano, los campamentos de verano Red Activa 2021, los propios de la consejería, se han llevado a cabo pese a las circunstancias derivadas de la pandemia. 2.313 menores han disfrutado este año de las 2.468 plazas convocadas para los 71 campamentos planificados, con todas las medidas de seguridad propias de esta pandemia. Y estamos mejorando las infraestructuras juveniles de titularidad de la Junta de Castilla y León. Para ello, hemos llevado a cabo inversiones en estos dos años por un importe de 850.000 euros en las ocho residencias y en los cinco albergues de gestión propia. Las actuaciones se focalizan en obras de aislamiento, actualización de redes de comunicación y mejora de la accesibilidad universal. Con estas actuaciones, dichos espacios podrán ser utilizados por el mayor número de jóvenes y ampliaremos las posibilidades de uso en función de sus necesidades. En estos dos años, más de 75.000 usuarios han utilizado nuestras instalaciones. Finalmente, debo señalar que también hemos ampliado las bonificaciones para el uso por parte de nuestros jóvenes de las residencias universitarias mediante la correspondiente modificación normativa. A las ya existentes para familias numerosas y para las que tienen una menor capacidad económica, desde este curso se pueden beneficiar de un precio público ventajoso, 123 euros al mes, estudiantes que hayan obtenido las mejores calificaciones y deportistas de nivel, para que puedan así compaginar sus estudios con su carrera deportiva en nuestra comunidad autónoma. Y no quiero acabar este segundo eje de trabajo de la consejería sin hablar de la atención a las personas drogodependientes. Nuestra actuación desde el inicio de la legislatura y tal y como comprometimos, se ha desarrollado en dos ámbitos esenciales. Por un lado, la prevención y por otro, la reducción de daños. Durante estos dos años hemos incrementado los servicios de referencia de prevención en las nueve provincias de la comunidad, que intervienen precozmente con las familias y los menores en situación de mayor riesgo para tener problemas con las drogas. De hecho, se han realizado en este periodo de tiempo intervenciones con 2.012 padres y madres y 1.490 jóvenes desde los programas de prevención indicada, que se han completado con los programas de prevención en centros educativos y en el ámbito extraescolar, llegando en estos dos años de legislatura a 20.789 menores. Tras la experiencia adquirida durante la crisis sanitaria en la realización telemática de los programas de prevención familiar y escolar, vamos a continuar trabajando y profundizando en esta dirección, con el objetivo añadido de hacer más accesibles los programas de prevención familiar en las zonas rurales. Respecto de la reducción de daños, hemos puesto en marcha programas de reducción de los accidentes de tráfico relacionados con el consumo de drogas, intervenciones psicoeducativas con menores de edad que han sido atendidos en urgencias y emergencias sanitarias por el consumo de alcohol y de otras sustancias, en los que han participado un total de 9.956 personas. Asimismo, los servicios de emergencia social para los drogodependientes más vulnerables y que se encuentran socialmente excluidos han atendido durante estos dos años a otras 906 personas. Finalmente, respecto de la asistencia e integración social de drogodependientes, señalar que la red de asistencia cuenta con 64 centros y servicios específicos, financiados por la gerencia de servicios sociales, a los que hay que añadir ocho recursos asistenciales específicos dependientes de SACIM. En esta red trabajan más de 400 profesionales y en esta legislatura hemos incrementado en un 10,3% los recursos destinados a tal fin. Durante estos meses nos han preocupado especialmente las adicciones sin sustancias, situaciones que se han agravado por intervención. La intervención sobre estas la llevamos a cabo a través del Plan de Acción coordinada con las Consejerías de Sanidad y Educación 2019-2021, que en octubre de este mismo año volveremos a impulsar a través del Grupo de Trabajo Interconsejerías, contando además con la nueva incorporación de la Consejería de la Presidencia, que es sobre quien recae la competencia de regulación del juego y desde donde se está trabajando en la adaptación legislativa de la ley autonómica tras las modificaciones aprobadas a nivel estatal. Indicar que se han implementado actuaciones en este campo mediante la inclusión de sesiones complementarias en los programas de prevención familiar y extraescolar del consumo de drogas, sesiones así como programas constituyendo mi futuro y educar en familia. Por último, el tercero de los ejes de trabajo se corresponde con la apuesta por la igualdad de oportunidades y la lucha contra la violencia de género. Nuestro compromiso con la igualdad parte del objetivo irrenunciable de que todas las personas disfruten de las mismas oportunidades sin importar el género, las capacidades o la acción sexual. Igualdad que, como señalé hace dos años, es el fundamento de una sociedad justa y solidaria y el principio rector de la actuación de la Junta de Castilla y León en todas las áreas de gobierno. Quiero iniciar este último eje poniendo de manifiesto nuestro firme compromiso de garantizar los derechos del colectivo LGTBI y este objetivo pasa por erradicar totalmente cualquier situación de discriminación, por visibilizar el colectivo y por garantizar su igualdad en todos los ámbitos de la vida. A ello contribuirá sin duda la futura ley de igualdad social de la diversidad sexual y de género y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género a la que me he referido anteriormente y que actualmente se encuentra sometida a informe en el Consejo Consultivo de Castilla y León. Uno de los compromisos contraídos en el ámbito de la igualdad se refería a la evaluación y actualización de la Agenda para la Igualdad de Género 2020, con el fin de dar respuesta a las nuevas necesidades y adaptarlas a la realidad social. De la evaluación ya efectuada se desprende la realización de 746 actuaciones. Además, presentaremos, antes de que finalice el año, el nuevo Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que incorpora las propuestas de mejora derivadas de la evaluación de la Agenda en la que ha participado el Consejo Regional de la Mujer y un buen número de profesionales y personas beneficiarias de las actuaciones. Este nuevo plan dará respuesta a los retos que debe asumir nuestra comunidad en materia de igualdad, incluyendo tanto aquellos sobre los que llevamos trabajando de manera continuada como los relacionados con nuevas problemáticas que surgen por las transformaciones sociales, como un importante protagonismo de la mujer rural y un papel especial para la tecnología y la sociedad del conocimiento. La promoción de la igualdad de género es una tarea que requiere el concurso de muchos agentes sociales, con un enfoque eminentemente transversal y que se edifica sobre un marco de diálogo y consenso. Durante estos dos años hemos seguido apostando por reforzar y mejorar los distintos programas que veníamos desarrollando, implementando además nuevas líneas de actuación para favorecer la igualdad, especialmente en el ámbito laboral. De esta manera podemos destacar el programa IO Empresas, a través del cual se proporciona asesoramiento y apoyo a empresas en la elaboración de planes de igualdad. El Banco de Buenas Prácticas Empresariales, creado en octubre de 2020 en la web de la Junta de Castilla y León o el distintivo Óptima Castilla y León, que en el año 2020 ha reconocido a 50 empresas especialmente comprometidas con la igualdad de oportunidades. Había 14 al inicio de la legislatura. La línea de subvenciones a las empresas y entidades para la implantación de planes y medidas de igualdad y conciliación. En 2020, las 173 empresas y entidades beneficiarias contaban con un total de 12.246 trabajadores, 7.407 mujeres y 4.839 hombres. O el Plan de Retorno Laboral de la Mujer, con el que se pretende reducir las desigualdades existentes y reforzar la protección a las mujeres de la comunidad y que incorpora diversas actuaciones orientadas a la recuperación de trabajadores. En primer lugar, actuaciones de itinerarios personalizados de empleo que favorezcan el retorno al mercado laboral de mujeres después de un periodo de excedencia, víctimas de violencia de género o aquellas que padezcan situaciones de especial vulnerabilidad. En segundo lugar, el programa Empleo Mujer Castilla y León, el PENCIL, con un enfoque orientado al retorno laboral de las mujeres en situación de excedencia. El año pasado, 307 mujeres participaron en este programa. Se han iniciado 28 formaciones, un proyecto de autoempleo y 117 intermediaciones con empresas. En tercer lugar, el Programa Especializado de Itinerarios de Inserción Laboral de Mujeres en su proceso de incorporación al mercado laboral. Y, finalmente, el Laboratorio de Innovación Social para el Fomento del Emprendimiento en Mujeres Jóvenes. El programa Cali por la Igualdad de las Mujeres Gitanas, desarrollado en colaboración con la Fundación Secretariado. Y, finalmente, el convenio suscrito con la Fundación Asti para el desarrollo del programa STEM Talent Girl, para impulsar el talento y fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre las niñas y las jóvenes de nuestra comunidad. 550 niñas participantes de 162 centros educativos, 515 mujeres mentoras y más de 50 instituciones y empresas. Un programa que se ha ampliado esta legislatura a las nueve provincias de la comunidad. Pero las dos grandes novedades sobre las que han pilotado las actuaciones de igualdad durante estos dos años de legislatura responden a los compromisos adquiridos al inicio de la misma, el desarrollo de la red social y el programa de empresas comprometidas con la igualdad. Este nuevo enfoque de trabajo en red se ha concretado en la constitución de seis redes que, conectadas entre sí, nos están permitiendo construir una política pública con perspectiva de género, fomentar la transferencia de conocimiento y cubrir necesidades no detectadas hasta el momento. Estas redes de igualdad, constituidas durante estos dos años, son la red social Grupo de Trabajo de Violencia de Género, formada por 11 entidades sociales que tiene como misión identificar, analizar y proponer soluciones para la detección temprana de casos de violencia de género, especialmente en los colectivos más vulnerables. La red de entidades de prostitución y trata, el proyecto Atrapadas, cuyo objetivo es la atención de mujeres víctimas de explotación sexual en situación de dificultad y en contextos de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual. La red de unidades de igualdad de las universidades de Castilla y León, que desarrollan acciones formativas de investigación, desarrollo de nuevas iniciativas de promoción de la igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género en el ámbito universitario. La red de organismos de igualdad de las diputaciones provinciales y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, a través de la cual se produce un intercambio de experiencias e ideas, diseño de actuaciones formativas a través de los agentes de igualdad y definición de líneas prioritarias y protocolos de actuación. La red de igualdad de mujer rural, que tiene como finalidad generar estrategias de trabajo en el ámbito rural, así como favorecer el trabajo protagonista y dinamizador que lideran las asociaciones y federaciones de mujeres en el medio rural. Y, finalmente, la red de titulares de centros de emergencia y casas de acogida, la última en constituirse el 4 de junio de este año. Entre los objetivos de esta red destacan el apoyo a la profesionalización de los centros de la red de atención a víctimas, la estandarización de servicios, la evaluación de estos y el análisis de la situación actual de los centros. Junto a la consolidación de estas redes estables de trabajo, estamos impulsando también la coordinación y la transversalidad con la sociedad civil, a través del establecimiento de alianzas y convenios con los agentes sociales y económicos de la comunidad, la colaboración con el sector empresarial, con el voluntariado y con las entidades del tercer sector, también con los colegios profesionales. La segunda de las grandes acciones que hemos puesto en marcha la constituye el programa Empresas comprometidas con la igualdad, que tiene como objetivo la constitución de alianzas con grandes compañías de Castilla y León para facilitar la incorporación de mujeres a sus plantillas con especial atención a las más vulnerables. Ya se han suscrito convenios de colaboración con Gullón, Caja Rural de Zamora, FCC y Execil, entidad esta última que está compuesta por noventas compañías de distintos sectores y tamaños. Además, seguimos trabajando para incorporar más empresas a este programa. Un trabajo conjunto que se centra fundamentalmente en tres ámbitos, la formación en igualdad y la promoción de planes con esta finalidad, la cualificación e inserción laboral de las mujeres residentes en el medio rural, con especial atención a las más vulnerables, adaptando la misma a las necesidades específicas que puedan demandar las empresas, potenciando la innovación social para fomentar el talento femenino y favorecer la transferencia del conocimiento. Y, por último, la lucha contra la violencia de género a través de campañas y actuaciones de visibilización de esta. Porque si una de las prioridades de esta consejería es la puesta por la igualdad, lo es aún más la lucha contra la violencia de género, esa lacra de la sociedad del siglo XXI a la que todos hemos de enfrentarnos de manera coordinada, de manera conjunta y sin fisuras. En relación con la lucha contra la violencia de género, al margen de la enumeración de los datos de las actuaciones realizadas que ya les he relatado en diferentes comparecencias y que ustedes tienen a disposición en la página web de la Junta de Castilla y León, destacaré a aquellos que ponen de manifiesto el esfuerzo de atención a las víctimas de violencia de género. En 2020 se han prestado atención a 5.186 personas, un 86 por ciento más que al inicio de la legislatura. Especialmente destacable ha sido el apoyo psicológico. En 2020 se ha prestado este tipo de apoyo a 564 mujeres víctimas de violencia de género, 172 menores y 21 personas dependientes. Además, 285 personas recibieron atención psicológica urgente en sede policial y judicial. En total, 1.090 personas han recibido este apoyo psicológico frente a las 655 de inicio de legislatura. La atención telefónica ha demostrado su eficacia y su papel protagonista en la lucha contra la violencia de género. En el año 2020 se recibieron un total de 12.577 llamadas a los teléfonos 012, 112 y 116, relacionadas todos ellas con violencia de género. En cuanto a las condiciones de residencia de las víctimas, en este último año 503 mujeres y menores fueron usuarias de los centros de emergencia y casas de acogida. Además, tal y como anunciamos, se garantiza a todas las mujeres víctimas de violencia de género en situación de riesgo un alojamiento alternativo al domicilio habitual, para lo que se han elaborado protocolos específicos de atención integral a víctimas especialmente vulnerables, como las víctimas con enfermedad mental, con problemas de drogodependencia y víctimas de trata. Pero, como decía, además de estas cifras me gustaría señalar que el principal dato que podemos aportar es que actualmente conocemos más y mejor el fenómeno de la violencia. Aunque no hemos alcanzado el deseado dato cero en violencia de género, el cambio de enfoque nos acerca a esta posibilidad. Esto se debe a que hemos enfocado nuestra política en la colaboración con la sociedad civil e institucional de Castilla y León y responder a las causas y manifestaciones de la violencia y la desigualdad. Esta colaboración ha generado mucho conocimiento al compartir la información de los diferentes actores participantes en la lucha contra la violencia. En estos dos años hemos revisado todos los protocolos de colaboración y profundizado en nuevas formas de cooperación entre administraciones, como el acuerdo marco con la delegación del Gobierno de Castilla y León, gracias al cual se ha constituido un protocolo de actuación conjunta entre la Consejería de Familia y la delegación del Gobierno para la coordinación de la violencia de género en la comunidad. De hecho, permite la actuación de oficio en situaciones de violencia de género. Este protocolo está implementado en las nueve provincias desde el 25 de febrero de 2021 y es, sin duda, uno de los compromisos cumplidos más importantes para nosotros. Y, finalmente, quisiera destacar la elaboración del Proyecto de Ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género, cuyo texto inicial es fruto del acuerdo del Grupo de Trabajo del Diálogo Social y que ha contado con las aportaciones de las entidades del sector y de los profesionales que trabajan con estas mujeres víctimas de violencia de género. Esta nueva ley mantendrá el carácter pionero que tuvo la Ley 13-2010 contra la violencia de género, con las siguientes características. La norma tipifica cuatro nuevas formas de agresión, la digital y tecnológica, la vicaria, que se ejerce sobre hijos y otros familiares, la de segundo orden, sobre personas que apoyan a las víctimas y la institucional. Se trata de una norma flexible que, a través de la evaluación, permitirá ir incorporando las nuevas formas de violencia contra la mujer que se pudieran producir. Incide en la prevención y en la detección precoz como herramientas fundamentales para avanzar en la lucha contra la violencia de género, precisamente uno de los principales compromisos del presidente Mañueco, y determina la aprobación cada cuatro años de un plan integral de sensibilización y prevención. La atención integral enfocada a la recuperación de la autonomía se canaliza a través de una red general de recursos y prestaciones y otra de servicios especializados para prestar cobertura a personas con necesidades especiales. Y, finalmente, se completa la creación de un servicio de atención psicológica al agresor, con el reto de modificar sus comportamientos, que también desarrollará programas de tratamiento para prevenir la reincidencia. Norma que ya está colgada en gobierno abierto para que se puedan continuar realizando aportaciones a la misma por parte de toda la sociedad. Señorías, termino. Aun habiendo resumido muchos temas y actuaciones que me hubiera gustado explicar con más profundidad, soy perfectamente consciente de la extensión, complejidad y densidad de esta comparecencia. Y, por ello, al tiempo que agradezco su atención, espero igualmente su comprensión. Los datos expresan que hemos cumplido compromisos, pero también que hemos dado respuesta a una situación nueva, sobrevenida y enormemente exigente que ha sido la pandemia. En muchos aspectos, esta circunstancia nos ha hecho adelantar procesos que hubieran tardado mucho tiempo en llevarse a cabo y abordar transformaciones que hubieran sido seguramente mucho más lentas. Hace dos años me comprometí a desarrollar un programa de legislatura cuya prioridad fuera la de proporcionar la mejor protección social posible, ofreciendo más y mejores prestaciones, con más calidad, facilitando el acceso para llegar a más personas de la mejor manera posible. Acercar y mejorar la atención y los recursos a la persona, flexibilizar el acceso, desarrollar nuevos programas, extender la cobertura, incrementar las prestaciones y los profesionales, establecer nuevos modelos de atención y aplicar la innovación en todos los ámbitos posibles, han sido los principales medios para garantizar esa respuesta individualizada y adaptada a las diversas necesidades que pudiera tener una misma persona simultáneamente. Todo ello desde un modelo de colaboración pública basado en una intensa colaboración y un constante diálogo. Y si estamos hablando hoy de objetivos cumplidos es gracias al trabajo de muchas personas, de los profesionales de los servicios sociales y de los trabajadores de la consejería, de las muchas entidades y organizaciones que se dedican a responder a las necesidades de la ciudadanía y colaboran permanentemente con nosotros. Me siento orgullosa y agradecida por el esfuerzo y dedicación en estos dos años ante situaciones muy complejas y que nos han permitido dar un servicio a la altura de las necesidades de la ciudadanía de Castilla y León. Como toda intervención nuestras actuaciones tienen campo de mejora y asumimos esta como nuestro principal reto de cara al futuro. El objetivo de esa mejora tiene que ser el de atender a las necesidades de las personas de la manera más eficaz y más eficiente posible, fomentando su autonomía y la capacidad para dar solución a sus problemas. Para ello contamos con todo el sistema público de servicios sociales, con los avances de las nuevas tecnologías y con la buena coordinación con la sociedad civil. Esta mejora es necesaria para reforzar nuestro liderazgo. Castilla y León cuenta con unos servicios sociales a la vanguardia de España, pero nos enfrentamos a retos estratégicos en lo social de envergadura, como son el envejecimiento de la población y la exclusión social. Retos que debemos afrontar si queremos seguir siendo referente en atención a las necesidades de las personas. Espero sinceramente que mi comparecencia haya sido del interés de sus señorías. Este balance que he expuesto está hecho del compromiso, del esfuerzo, del diálogo y de la solidaridad. Y espero que haya servido también para dar reconocimiento al esfuerzo de los profesionales que, con su trabajo diario, han ayudado a construir los resultados que acabo de exponer. Muchas gracias.